Doctor, bienvenido a Radio Nacional. Gracias, una invitación muy amable. La familia de Alberto Fujimori, del expresidente, tendría listo el expediente para solicitar el indulto al exmandatario. ¿Cómo es este procedimiento? ¿Presentan los documentos? ¿En qué tiempo estaría llegando al Ejecutivo? ¿Cómo está ordenado legalmente esta acción? No olvidemos nosotros que el indulto es una gracia presidencial, es una facultad que tiene el gobernante de un país para indultar a una persona por cuestiones humanitarias. Sin embargo, en nuestro país se ha convertido esto en un procedimiento administrativo. Me explico. Si no hubiese el reglamento de indultos por las cuestiones humanitarias, ¿el Presidente de la República podría indultar a la persona que él cree conveniente? Sí. Esta es una institución que viene de los raíces. Al ser un procedimiento administrativo, los procedimientos administrativos se inician de dos partes. O de oficio o a pedido de parte, valga la redundancia. En este caso es a pedido de parte, no se podría iniciar de oficio. A pedido de parte, por lo cual está sujeto a evaluaciones de parte de la Comisión del INPE para poder determinar el estado de salud en que se encuentra la persona y si su permanencia en el establecimiento penitenciario por cuestiones humanitarias hace inhumano su permanencia dentro de esto. Por lo cual tiene que someterse, por lo menos hasta dos evaluaciones, del equipo médico multidisciplinario del INPE. Que no solamente forma parte de los médicos del INPE, sino también profesionales que se puede invitar para este efecto. Entonces aquí ya encontramos el primer problema. Bueno, el sentenciado Alberto Fujimori ha dicho que él no lo va a solicitar. ¿Sus familiares lo pueden presentar? Sí, lo podrían presentar. Es un procedimiento administrativo que lo podría presentar cualquiera. Pero en un procedimiento administrativo hay una etapa que se llama la instrucción, o sea, la probanza. Aquí se necesita que la persona se someta a exámenes y al no tener disponibilidad para someterse a estos exámenes, el sentenciado Alberto Fujimori, entonces es poco probable o inviable que se dé al final la posibilidad de que la Comisión recomiende que se le indulte por una sencilla razón, porque no se había determinado su real situación médica. Es sumamente necesario el parte médico en este caso. Eso es lo fundamental. Claro, no se olvide usted que en el caso de Crucillac, que nosotros tenemos muy fresco y todo el Perú conoció, en el año 2009 se le otorga la resolución del indulto con tres exámenes médicos. Tenemos dos del INPE y uno de parte. Y el error en la resolución suprema es que padecía enfermedad crónica cuando en ninguno de los tres informes decía que padecía enfermedad crónica. Y en razón de ello se anula por otra resolución. Ahí hubo una discusión. Esto se dio con el doctor García y el doctor Abrelo Pastor como ministro. Cuando asume el Ministerio de Justicia el doctor Víctor García Toma, dice puntualmente, es una resolución y se puede anular. Algún abogado despistado, como a veces suele pasar en nuestra profesión, dijo, no, es un acto de gobierno y no se puede anular. Probablemente, si la figura del indulto, que es la gracia presidencial, no lo hubiéramos convertido en un procedimiento administrativo, simplemente yo, que quiero indultarlo, lo indulto a esta persona y no necesito un procedimiento, probablemente podría ser un acto de gobierno. Pero como es un acto administrativo que termina en una resolución, vino Víctor García Toma y dijo, pero si es sencillo, se anula la resolución. Y así fue, se anuló la resolución, porque en la resolución que se anula, dice precisamente que no hubo un informe más distinto a los dos del INPE y uno de parte donde participaba el médico personal del señor Lucidiano. Ahora, sabemos que hubo un informe de los médicos del Hospital del Cáncer, donde decía, pues, que sí, en verdad tiene un cáncer, pero que no es de carácter agresivo. Claro. Entonces, el artículo 20 del reglamento establece que el indulto por cuestiones humanitarias hace que la persona mayor a los 70 años no pueda permanecer en un establecimiento penitenciario porque está sufriendo de una enfermedad terminal y que ya esto pone en grave riesgo no sólo su permanencia en el establecimiento penitenciario, sino que pueda fallecer. Entonces, pero al haberse manifestado públicamente por parte también del sentenciado Alberto Fujimori, su no deseo de someterse a estas evaluaciones por parte de mí. Una cosa es lo que diga mi ficha médica y otra cosa es lo que diga mi médico tratante, que fue el caso de Kusillak, porque el médico tratante puede ser benévolo hasta cuando era reciente. El caso de Kusillak se dejaron llevar por los informes del médico tratante. No, el INPE es el que tiene que hacer el informe correspondiente. Y el INPE tiene que hacer el informe correspondiente y cruzar la información que ellos arrojen con la información del Instituto del Cáncer. Ahora, doctor, el hecho de que Alberto Fujimori haya sido presidente de la República ¿le da preferencia sobre otro preso en un penal que también esté prácticamente desahuciado? No, no. Creo que, si es cierto, ha sido condenado como expresidente de la República. La figura del indulto es para cualquier preso que esté sufriendo carcelería y que haya sido condenado. Lo fundamental es que haya sido condenado, donde el Poder Judicial lo haya condenado, y al estar condenado y estar juzgando penitenciaría puede ser indultado. En consecuencia, en este momento, su condición es de un condenado más, tan igual como un señor del penal de Socavaya, o tan igual como un señor del penal de Huaraz, o tan igual como un señor del penal de Huabra. ¿Y cómo entender esta gracia presidencial? El indulto es un perdón por el delito cometido, pero no se borra este delito en los anales de la justicia. Así es, la figura del indulto es como el Poder Judicial ya cumplió su tarea, ya te condenó, yo te perdono la condena, pero más no, o sea, los efectos de la condena, el cumplimiento de la condena, pero más no significa que te limpio del delito que hayas cometido, porque eso sería la amnistía, y para que a uno le den la amnistía es precisamente antes de que uno esté condenado. La ley de amnistía para el señor Martín Rivas y todo su grupo Colina, que fue sacada por el Congreso de la República y se evitó que estos fueran a juicio. Entonces la amnistía es una ley que saca el Congreso de la República y que perdona a estas personas. O sea, para Fujimori, que siempre dijo que es inocente, el indulto no recupera su honor. No, de ninguna manera, de ninguna manera. La sanción permanece del delito. Ha sido condenado por el Poder Judicial. Si algo se critica en la figura del indulto es que por qué el Poder Ejecutivo, como beneficio presidencial, como gracia presidencial, si algo se critica en el balance de poderes y en la teoría de Montesquieu, como el Poder Ejecutivo se entromete en una sentencia dictada por el Poder Judicial, otro poder del Estado, ya no cumplimos con el balance de poderes del Estado, y te perdono para que puedas cumplir tu condena cuando el Poder Judicial te haga condenado. Esa figura ya se critica mucho y en muchos países, para ganarlo nacionalmente, se ha dejado ya de lado esta la figura del indulto. Ha sido de lado superada, porque esta pues viene desde las monarquías, donde al condenado a muerte, en la plaza pública, el rey le perdonaba la vida. Y entonces estas figuras ya han sido dejadas de lado precisamente a raíz de Montesquieu. El balance de los poderes, en consecuencia, el Poder Judicial que administra justicia, y los mandatos judiciales se tienen que cumplir. El hipotético caso, y queremos conocer su opinión, la familia empieza con los trámites, que aparentemente ya lo están haciendo, pero hay negativa de Alberto Fujimori de someterse pues a toda la tramitación. ¿Cómo queda esto? Simplemente va a tener que achivarse esta solicitud, porque la etapa, nosotros a nuestros abogados podemos hablar un poco difícil, la etapa de instrucción, o sea, la etapa de probar en sede administrativa, de que el señor se encuentra mal, se vería obstaculizado precisamente por la negativa del condenado Alberto Fujimori. Y queremos aprovechar también su presencia acá, lo hemos visto muchas veces, en el Jurado Nacional de Elecciones, defendiendo causas con toda la vehemencia y su capacidad profesional. Muchas gracias. Háblenos del voto pertenencial. A punto de ser ya anulado. Yo discrepo abiertamente con esta posición inicialmente presentada por el congresista Javier Bedoya y segundo secundada por el Jurado Nacional de Elecciones. ¿Por qué? En nuestra actual ley de partidos políticos hay tres tipos de elecciones. Elecciones primarias abiertas, que alguna vez se hizo, la hizo el Partido Popular Cristiano y el Partido Aprista. Elecciones primarias cerradas, un militante, un voto, y elecciones a través de delegados. En el último proceso municipal, para elegir sus representantes al Congreso, a las alcaldías, todos los partidos, y en el último proceso general para elegir candidatos al Congreso, todos los partidos hicieron elecciones a través de delegados. Y eso es el manejo de las cúpulas, el caciquismo, los dinosaurios de la política, que tanto daño le han hecho a nuestra política y que tanto criticamos. Yo estoy en contra de eso por una sencilla razón, porque no hay una verdadera democracia interna en los partidos políticos. El día que haya elecciones primarias cerradas, o sea, cuando voten el militante, mi padrón lo elabore el Jurado Nacional de Elecciones y lo depure el RENIEF. Y las elecciones internas las haga el OMP, la oficina, debe encargar de los procesos electorales, las lleve todo el proceso y que el tribunal electoral del partido, su autonomía, pero todo el proceso esté a cargo del OMP, y donde haya un militante, un voto, entonces podemos hablar de una verdadera democracia interna en los partidos políticos. Mientras no haya una verdadera democracia interna en los partidos políticos, no podemos pedir que se elimine el voto preferencial, porque nuevamente, porque ya se ha visto en los dos últimos procesos electorales, nuevamente las cúpulas se convierten en los amos y señores, ¿qué pone a quiénes en sus listas? A los que les cargan el maletín, a los que les llevan la cartera, a los monaguillos, a los saceristanes, a los que les abren la puerta, y más no a gente que puede tener muchos méritos y capacidades. Gente de su entorno, ¿no? Su entorno. Y le voy a decir, ¿por qué un joven, por qué una persona de mediana edad, o por qué una persona mayor que ya terminó sus actividades, está jubilado y quiere hacer vida política, ¿por qué no ingresa a los partidos políticos? Porque sencillamente no ve posibilidades de ascenso, no lo ve atractivo. Se va a encontrar con los corchos que están arriba y no lo dejan pasar. Por eso los partidos políticos no se renuevan. ¿Cuáles son los cuadros jóvenes que han generado los partidos políticos? Dos o tres. Cuando deberían haber centenares de jóvenes, y no sólo jóvenes en edad, sino rostros jóvenes, personas de mediana edad, personas de mayor edad, rostros jóvenes en la arena política, para que vigoricen y fortalecen nuestra democracia. Entonces, el día que nuestros partidos políticos sean verdaderamente escuelas de democracia interna, podremos discutir del voto preferencial. ¿Qué pasaría si se llega a eliminar el voto preferencial y no tenemos verdaderas elecciones primarias dentro de las educaciones? Bueno, sencillamente estamos condenando al fracaso, a la democracia, porque estamos convirtiendo que las dictaduras en los partidos políticos se fortalezcan. Le voy a poner un ejemplo que de repente es un poco de muy mal gusto, y pido las disculpas del caso. Un ejemplo, el autor de la iniciativa legislativa es el congresista Javier Bedoya y Iván. La señora Luz de Salcorta se postuló a las elecciones internas del Partido Popular Cristiano, y la balotearon los delegados. No la eligieron. Los delegados la balotearon. Entonces la señora Luz de Salcorta fue invitada por PPK en el cupo de PPK. Y la señora Luz de Salcorta ha sido elegida como el sistema de república, y no muchos de aquellos que la balotearon han sido elegidos. Ha salido elegida por el voto preferencial. Entonces, ¿de esa democracia interna nos quieren hablar cuando en la casa tienen ejemplos que no les dignifica de ser verdaderamente una democracia interna? Por favor, pongámonos primero la ropa interior y después el frac. Acá nos queremos poner frac sin habernos puesto la ropa interior. Arreglemos la casa, democraticemos la casa, y después digamosles al pueblo peruano, vamos a eliminar el voto preferencial, porque yo, partido político, te garantizo que los que estoy enviando son mis mejores cuadros. Pero mientras exista este tipo de manejos, evidentemente no hay ninguna garantía de que las personas se dengan a los congresos o de la república sean los mejores cuadros de los partidos políticos. Y esperamos que algún día sí realmente tengamos las elecciones primarias, realmente como deben ser, ¿no? Yo creo que sí, ojalá. Un militante, un voto. Un militante, un voto.